Muy buenas noches, mi nombre es María Milagri Correa González, estudiante de Tecnología en Regencia, cursando el cuarto semestre de Ciudad de Florencia, Caquetá, en el área de Legislación Farmacéutica, Grupo 22. En esta noche vamos a hablar sobre la normatividad que reglamenta las actividades de establecimientos farmacéuticos y servicios farmacéuticos. Como bien sabemos, la resolución 14.03.2007 determina los criterios administrativos y técnicos generales o del modelo de gestión farmacéutica. También adota un manual de condiciones esenciales de procedimientos del servicio farmacéutico. También reglamenta la distribución física y el sistema unitario de los medicamentos, como también la gestión de calidad en el servicio farmacéutico. También está en la mano el decreto 2205 de 2005, que tiene por objeto regular las actividades de este proceso propio de un servicio farmacéutico. También aplica a los prestadores de la salud en el artículo 279 de la ley 100 de 1993. Donde también conceptualiza que es un servicio farmacéutico, donde se crea la diferencia de un servicio farmacéutico independiente a través de establecimientos dependientes, como son las instituciones prestadoras de salud, que ellos también se encargan de dispensar medicamentos, dispositivos médicos, que ellos también se disponen a esa ley. También encontramos un decreto que el 780 de resolución de 14.03.2007, como la ley del 9 del 79, la presente ley forma norma general es que es una base de disposiciones reglamentarias a lo que relaciona la salud humana. Donde estas se forman parte de un formato cumplimiento con todos los requisitos sanitarios contemplados en la normatividad. Como vemos bien, ese formato lo llenamos nosotros cuando somos futuros regentes, cuando vamos a visualizar la visita por medio de la Secretaría, el INVIMA, verificando que todos estos conceptos, esa normatividad, estos requisitos se encuentren en ellos y que sean favorables. También vemos que la ley de 485 de 1998, que es donde aplica el regente de farmacia, que por medio de esto se implementa la profesión del tecnólogo de farmacia. También se recula la profesión del tecnólogo de farmacia, perteneciente al área de la salud. Nosotros como tecnólogos, más adelante vamos a pertenecer al área de la salud, porque también vamos a proveer, vamos a recomendar a un diagnóstico perteneciente, donde vamos también a estar pendientes de la salud de nuestros usuarios. Donde también se establece, que podemos hacer nosotros como regentes y que no podemos hacer como regentes de farmacia. Son mucho más las leyes, estatutos, decretos, que se presentan en nuestros establecimientos, donde vamos a estar contemplando. Y como futuros regentes, pues es necesario, nosotros estamos actualizando, estamos dirigiéndonos a esas normatividades vigentes, porque a eso nosotros nos vamos a concientizar, vamos a estar ahí al pendiente de ello. Es todo por hoy, muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que tengan una muy buena noche.